Ya la hemos adelantado en el editorial, pero tengo aquí un jurista y quiero pedir su opinión. Dice, las cuatro vías del Partido Popular para paralizar la ley de amnistía en el Senado. Ya lo hemos dicho, podrían coger directamente paralizarla y pedir que el Tribunal Constitucional la declarara o no legal o ilegal. Este sería el proceso más radical. El siguiente punto sería ampliar los plazos, teniendo en cuenta el artículo 196 del Senado que nos dice directamente que una mayoría absoluta puede cambiar los plazos actuales por otro tipo de plazos. Luego habría otra opción, si viene por urgencia, directamente tramitarla como una ley ordinaria y luego alargarla todo lo posible con las enmiendas. Y la última opción, que sería la menos destacable, que sería que se retrasara una semana y media. Espero que no haga eso el Partido Popular. Señor Dalmau, en este caso yo estoy con la opción A, que sería directamente parar la tramitación en el Senado. Pararla la primera vez que se haría esto. Y decir que no se tramite una ley porque es anticonstitucional hasta que el Tribunal Constitucional ni era visto bueno. Y en ese plazo montar un escándalo internacional para condicionar al Tribunal Constitucional que está dominado por Condo Pulpido. Sería lo más factible. Además, entendiendo que el procedimiento ordinario que tiene el Senado en este momento es que si paraliza cualquier ley, luego la tiene que devolver al Congreso y se tramitaría por un real decreto ley. Que con lo cual se aprobaría directamente por la mayoría. Por lo que hemos estado viendo durante el fallido estado de alarma y todo este tiempo que ha estado gobernando el señor Sánchez. Con lo cual, en este momento, en esta crisis que tenemos directa sobre el Estado Nacional de España lo que tenemos es que paralizar en este momento cualquier iniciativa que venga del Partido Socialista o de sus socios. Y más si nos jugamos la unidad nacional. En este momento quizás solamente nos quede una alternativa. Que es, sin contar con el Tribunal Constitucional, paralizar directamente lo que representaría la ruptura de España la ruptura jurídica, lo primero de todo, entre españoles que representa la amnistía y posterior lo que podría ser un referéndum de independencia, pero primero la amnistía pararla en el Senado sin edíe y dejarla sin efecto. Porque no solo por anticonstitucional, sino porque es ilegal. Repito, ¿por qué es ilegal? Porque si va un fuera constitucional o no constitucional, tendría un principio de legalidad. El problema es que no tiene ningún principio de ilegalidad. La amnistía no existe. Es ilegal. No tiene cabida en nuestro marco jurídico. No tiene cabida en nuestra Constitución. Y no tiene cabida en nuestra sociedad. Es un golpe de Estado directo a nuestro Estado de Derecho. A nuestras libertades y derechos fundamentales. Y a la unidad territorial. Y no cabe dentro de nuestra sociedad. Repito, y no cabe dentro de nuestra territorialidad. Y no cabe dentro de nuestras leyes. Con lo cual, es ilegal. Ilegal de por sí. Solamente la palabra amnistía representa la ilegalidad de toda la izquierda.